Bueno, mi gente, seguimos el día de hoy con Open House, y bueno, en la sección de Viva Houston, con una cantidad de consejos saludables, porque además de bienes raíces, también traemos las cosas más destacadas de Houston, pero también les traemos información de valor para ustedes, y como siempre les decimos, la gente, pues, más destacada, definitivamente, Lili, siempre trae unos invitados de lujo, y bueno, como tenemos a Cintia, y ahora también tenemos, pues, a quien traes tú la presentación, por favor, de esta gran persona. Bueno, yo digo que es una gran persona, porque creo que es el secreto, el gran secreto tan guardado que los gurús de la belleza colombiana tienen para todas estas personas que se quieren cuidar y que quieren verse bien, pero que no han sabido realmente personajes como nuestra diva Amparo Grisales, ¿quién estará detrás de ese cuerpasazo? O de las, usted cuando ve las novelas colombianas y ve esas guapas 90, 60, 90, usted se preguntará, bueno, ¿y quién realmente hará toda esa labor de hacer ese entrenamiento? Pues, señores, tenemos en exclusiva desde Colombia, aquí conectadísimo, gracias a la tecnología, y cruzo los dedos para que nos funcione bien, al señor Fabio Afanador, máster, experto y certificado en lo que se llama entrenamiento funcional. Nuestro coach personalizado de los dos. Ah, es también nuestro. Hola, Fabio. Hey, Fabi. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para Lili, para Freddy, para Cintia. Gracias. Estaba escuchando muy atentamente de lo que estaban hablando sobre los hábitos de nutrición, y pues yo creo que Cintia ha dado con lo más importante y es que las personas sepan que no es hablar de dietas, sino es cambiar los hábitos alimenticios, porque por lo general el error está en la comida. Bueno, como decía Cintia, la comida es el 70 al 80% del éxito para que una persona realmente o baje de peso o logre su objetivo que sea tonificar o ganar masa muscular, o quiera simplemente ganar un buen físico. Pero principalmente lo que se habla es de cambiar los hábitos alimenticios en las personas que tienen toda la información del mundo, tienen todas las redes sociales o tienen canales o tienen apps que son especializadas en nutrición, pero la gente no las utiliza porque de pronto les da miedo o no les gusta que les cambien lo que es su comida normal o no quieren hacer el cambio. Claro, igual yo quiero comentar un poquito mi experiencia personal, como la gente, bueno, la gente no sabe, pero pues yo entreno, Fabio también me manda a mí mis rutinas, es mi coach personal, realmente me ayuda muchísimo, con él he bajado en seis meses cerca de 25 libras. Bueno, y es algo que es muy chistoso porque yo vengo entrenando desde hace muchísimos años y definitivamente Fabio cambió la forma de entrenar para mí, o sea, cada semana me envía una rutina totalmente diferente, totalmente diferente, mi cuerpo está desacostumbrado todo el tiempo y pues realmente los resultados son impresionantes. Me encanta, bueno, a raíz de que nosotros decimos esto y lo digo yo también, pues por cosas de la vida vamos al mismo gimnasio, vivimos casi que en la misma área de Cypress y hay un gimnasio ahí central, entonces pues hemos compartido, yo hacía muchísimo cardio y estaba ya prácticamente quemando todo el tiempo mi músculo, o sea que trabajaba extra y extra y un buen consejo que me dio Freddy fue Lili, creo que y te veo matándote y te veo que le metes tres horas y todo, pero no estás satisfecha, siempre estamos las mujeres que riquejándonos de algo y me dijo por qué no pruebas y hablas con Fabio y bueno señores, yo creo que los resultados han sido increíbles, he encontrado en mí Fabio y aprovecho por darte las gracias corazón porque es una fortaleza que ha salido en mi mismo cuerpo, es como que yo a través del ejercicio he podido controlar también mi mente y he encontrado que he trabajado en partes de mi cuerpo que quiero mejorar o de mi físico, pero no es solo eso, es que te vuelves un poco más fuerte mental y yo creo que ahí está también el secreto para que las cosas funcionen, la pregunta es Fabio, que es el entrenamiento funcional para que la gente lo entienda, cuál es la diferencia Pues mira Freddy y Liliana y Cintia que están, el entrenamiento funcional es trabajar en función de cómo trabaja tu cuerpo, el cuerpo viene diseñado para rotar, para lanzar, para hacer movimientos de pronto con unas flexiones, de pronto para hacer un giro entonces esta nueva tendencia es unir un ejercicio, ya sea con pesas, con bandas, con cualquier instrumento que tú veas en el, que puede ser en el gimnasio, puede ser en cualquier parte y utilizar varios grupos musculares al mismo tiempo, por eso es que rinde más cuando tú haces el entrenamiento funcional, porque no estás trabajando por separados los músculos sino estás trabajando al mismo tiempo muchos grupos musculares, eso hace que se quemen muchas más calorías, que la frecuencia cardíaca se mantenga más alta y por eso las personas bajan más rápido, por eso el complemento que tienen ahí por ejemplo con la zumba, zumba con tonificación es también funcional porque tú te estás moviendo, pero también estás haciendo trabajos de tono, entonces no son trabajos tan rígidos, no son trabajos tan rutinarios y eso hace que la persona se motive más y aparte de eso, si se cuidan con la comida, porque yo les puedo mandar la rutina y puede ser la rutina la mejor del mundo, pero si ustedes no me ayudan con la comida, igual eso no va a funcionar nunca y lo que pasaba por ejemplo en el caso personal de Freddy, es que Freddy no cambiaba los estímulos entonces podía durar 3, 6, 9 meses con una misma rutina y el cuerpo estaba acostumbrado a realizar el mismo movimiento en Lily, por ejemplo, lo que teníamos que hacer era mejorar un poco, el aprovechar más el tiempo que ella estaba en el gimnasio y trabajar más por énfasis, si ella quería mejorar ciertas partes del cuerpo, lo que hacemos es enfatizar sobre esas zonas entonces esa es la diferencia de trabajar desde el punto con máquinas que son rígidas, que son necesarias para de pronto trabajar una parte específica del cuerpo, pero ahora lo que estamos haciendo es que el cuerpo se mueva un poquito más y queme muchas más calorías Un poquito más, dice ahí, señores, no es un poquito más, o sea, la verdad yo sudo porque es cantidad y cantidad de repeticiones para las mujeres, por ejemplo, que tenemos celulitis, eso no es un secreto, yo la tengo y la tienen todas que diga que no, bueno, me da el secreto, pero vieran cómo me ha cambiado a raíz de empezar las sentadillas y de adaptar una forma diferente de mi cuerpo y de cómo trabajar las repeticiones con poco peso así que no le den miedo ir al gimnasio, no le den miedo hacer estos ejercicios estos ejercicios lo que me gusta es que se pueden hacer también en casa los días que no he podido ir o que llueve o que tengo mucho frío y no quiero salir pues los hago ahí mientras cocino me voy y me pongo a hacer mis sentadillas que gracias a esta motivación que he tenido de trabajar con alguien que realmente sabe pues lo estoy logrando y yo quiero preguntarle rápidamente porque yo creo que todos están con la expectativa nuestra gran diva Amparo Grisales que todos queríamos saber, esta mujer tiene 62 años y sigue siendo una de las mujeres más exóticas y hermosas de Colombia una gran actriz y una mujer que admiramos todos era un gran secreto que, ¿quién trabajará ese cuerpo tan espectacular? y quiero que nos cuentes tu experiencia, sí, a nivel de chismecito de qué es trabajar con ella y también que nos cuentes su fortaleza porque yo creo que es una mujer que está totalmente enfocada en lo que quiere y lo ha logrado por años pues mira, lo principal es que con Amparo uno primero aprende porque es una persona que con su forma de comer y esas cosas uno tiene asegurado el 70% o 80% del éxito para conseguir el cuerpo que ella quiere entonces en este momento ya es una persona que es totalmente vegetariana ya no se consume proteína animal para nada entonces el primer cambio fuerte fue ese, el cambiar ya las carnes porque al menos se comía salmón a veces, pero ya se quitó todo lo que son carnes animales y lo segundo es que se cambió el entrenamiento ella sí estaba acostumbrada en ir al gimnasio, ella toda su vida ha entrenado desde pequeña hizo voleibol, o sea que ella era una persona que tenía una base de entrenamiento con su primer esposo, que era un mexicano Jorge Rivero es el que le enseña a hacer el trabajo de pesas y era una persona que trabajaba con cargas altas como se trabajaba antes en los gimnasios, que era con mucho, pero mucho peso al cambiar el estilo de cuerpo que se utiliza, por ejemplo en esta época que es más fitness, también tocaba cambiarle y ahí es donde está el éxito, fue cambiarle la técnica en ningún momento estamos dejando de hacer las pesas pero ya no necesitamos de pronto tantas máquinas, sino utilizamos más las bandas el entrenamiento en suspensión, los lazos, las bolas rusas es súper importante porque los días que no entrena conmigo hace una hora de trotadora diaria y eso hace que mantenga sus porcentajes de grasa bajo su abdomen tonificado y lo otro ya es trabajarlo con, sobre todo con bandas elásticas para que el cuerpo se vea tonificado entonces ese es el éxito de Amparo, que es muy juiciosa entrena toda la semana los días que yo no puedo estar con ella ella sabe que tiene su tarea y tiene que hacer sobre todo la zona de cardio que hace una hora diaria de caminata y su alimentación, por ejemplo, si utiliza mucho los jugos por la mañana ya puede ser verde, puede ser de frutos pueden ser aguas diferentes a los jugos consumir proteína puede consumir granos quitamos los quesos los lácteos no los utilizamos mucho de pronto alguna vez utilizamos leche de almendras pero el éxito ya está en eso en que quitamos lácteos, quitamos quesos y eso hace que el cuerpo se mantenga mucho mejor entre las cosas que trabajamos es quitar los dácteos mira la primera vez que escucho eso siguen aprendiendo el todo oye, yo que amo tanto los quesitos Fabio, menos mal que no me los has quitado porque es que el quesito ay, yo parezco un ratoncito pero sabes que he encontrado de verdad que lo importante, como decía Cintia es que el cuerpo se sienta light que se sienta uno acomodado a su cuerpo no encarcelado en su cuerpo que es una de las cosas que pienso yo que la gente cuando se empieza a subir de peso es sentir que está atrapado dentro de un cuerpo y es una persona posiblemente muy ágil y se empieza a ver que se vuelve más lenta en sus funciones claro, pero lo importante es que no los quites bájale a la cantidad pero de pronto no si tú quieres un fin de semana o hacer un día de trampa que se puede llamar así es un día donde puedes consumir por ejemplo más carbohidratos puedes comer más quesos si te gusta una comida rápida o algo lo haces porque tú eres una persona que entrena en tres semanas y te puedes dar un gusto el fin de semana es solamente un día de trampa donde puedes aumentar muchísimo más de pronto la ingesta de carbohidratos entonces el cuerpo con eso no se acostumbra y sabe que tú algún día le vas a seguir dando carbohidratos y no siente que le quitaste todo de una vez porque si no el cuerpo va a formar una barrera y así te comas lo más light del mundo el cuerpo te lo va a volver grasa porque estás agrediendo el organismo entonces es empezar a cambiar los hábitos y hay una cosa que es súper importante y es que la gente come al revés de pronto aquí en Latinoamérica se ve mucho más eso y es que la persona no desayuna pero cenan mucho y después de las 5 o 6 de la tarde el organismo empieza a guardar para el otro día si la dieta es rica en carbohidratos el cuerpo lo guarda como grasa entonces ahí es donde hay que empezar a cambiar los hábitos fraccionen comidas coman 5 o 6 veces al día pequeñas porciones y van manteniendo el metabolismo un poco más acelerado pero el éxito está en que coman y desayunen súper bien porque las personas no desayunan por salir rápido al trabajo por dejar los hijos por salir al gimnasio entonces descuidan la comida más importante del día que es el desayuno me encanta yo aprendí a desayunar les cuento que no desayunaba me iba al gimnasio volvía a la 1 de la tarde para las 9 de la noche si pasaba una dona pues yo me le lanzaba encima por supuesto no era próxima pero era lo que yo quería comer porque mi cuerpo estaba realmente desbalanceado ¿dónde te puede la gente ubicar y seguirte en las redes sociales Fabio? me pueden conseguir en Facebook como Fabio Afanador o en Instagram como Fabio Afanador 01 perfecto y en el caso por lo menos de nosotros que nosotros estamos aquí en Estados Unidos pues podemos hacer el contacto con Fabio vía Facebook vía Skype como sea si usted está en Estados Unidos si usted está interesado en trabajar con Fabio nosotros pues obviamente tenemos resultados claros que ha tenido con nosotros lo súper recomendamos es un tremendo profesional siempre está en comunicación con nosotros así es de que en este momento ya en el mundo no hay barreras estamos él puede estar de nosotros acá pero yo cuando estoy así llamo Fabio Fabio ¿cómo hago este ejercicio? hazlo así pongo la cámara lo estoy haciendo bien y ya entonces y realmente es trabajar con un verdadero profesional yo algo que he identificado del año pasado y también de que no hay restricciones de edad o sea hay personas que pueden comenzar después de los 30, 40 años y todas esas cosas o sea no limiten a las personas de que ya llegan a determinada edad y entonces ya no pueden tener cambios físicos o pueden cambiar su forma de ser ni esas cosas no cualquier persona puede tener cambios si es dedicada si se alimenta bien si hace ejercicio con continuidad entonces la invitación es a que todos cambien sus hábitos es una es muy fácil hacerlo es solo tener un poquito de voluntad y tener mucha disciplina y hacer mucho ejercicio así como ustedes son súper juiciosos allá en Houston lo importante es lo que decimos siempre lo que es dejarse llevar de la mano de un profesional para todo lo que les decimos para comprar su casa para su salud para todo cuando tienes coach en las diferentes áreas de tu vida créeme que la evolución que vas a tener en tu vida en todos los aspectos es impresionante entonces pues bueno eso es muy importante Freddy y tener mucho cuidado con la automedicación con de pronto que yo me tomo que el quemador que la proteína no asesórense con una persona que sepa un nutricionista o puede ser un entrenador que sepa de nutrición y con eso van mucho más confiados a lo que se vayan a tomar no es tomar la vida más rápido no y sabes que comparto eso contigo no se tomen nada que no puedan pronunciar o sea yo creo que hay que irnos y hay que volver a los viejos tiempos de los abuelos donde todo era más orgánico cómese todo lo que produce Dios y no lo que producen las industrias porque parece que esos químicos son los que están generando tanta enfermedad tanto cáncer tantas cosas rarísimas que nos aparecen alergias y de todo así que bueno compartimos contigo toda esa experiencia y todo ese conocimiento Fabio y bueno te esperamos tú tienes una invitación pendiente en Houston aquí sentado con nosotros a ver que dijo que sí ¿cuándo? que sí tiene que pedir permiso para vernos este año claro 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 excelente bueno mi Fabio muchísimas gracias hermano por estar con nosotros por darnos los consejos gracias a ti Cintia también por todos los consejos para toda nuestra gente latina y bueno mi gente pues terminamos el programa del día de hoy muchísimas gracias por escucharnos por vernos vemos que el programa del día de hoy ha estado súper movido un saludo a Carla también que nos escribió sus comentarios a Ella que también está conectada con nosotros muchísimas gracias mi gente muchas bendiciones esta semana y no se pierdan el próximo miércoles Open House TV de 2 a 3 de la tarde muchas gracias bueno nos vemos en eso